Hello Chicos, denme nosotros un nuevo video de Flickire Vamos a ver el tema de la colaboración que voy a hacer con Attack los Titanes Que por si acaso estoy grabando de aquí abajo porque estoy grabando con otra cámara diferente En específico, voy a reaccionar a la skin de... ¿Cómo se llama esto? De la Corazado y el Titan de Attacker Man O sea, el Titan de Eren y el Titan de Reiner No lo había visto, esto creo que las skins ya se habían mostrado hace más de un mes Sí, como menos como un mes ya la habían mostrado en la cuestión Y ya Garena empezó a publicar cosas de la colaboración O sea que ya se viene la hueá Yo creo que la mayoría de lo... Uy, desenfoque La mayoría creo que lo sabe pero no está más mostrarlo Yo por ejemplo, yo me acabo de entrar de cosas hoy Vamos a empezar con lo más importante que es lo que está poste en el título La fecha, supuestamente, es el 27 de marzo La colaboración va a llegar en esa fecha Pero estaba leyendo que puede que llegue ese día o a lo mejor un poquito antes o por ahí, caché Es como alrededor del 27 pero el 27 en específico Espera, perdonen que me meta, pero a Wii se le está olvidando algo Para los que juegan Free Fire ya sabrán que no todo llega el mismo día Si se fijan en la imagen sale que el 12 de marzo o sea mañana Deberían de llegar las cosas que estamos viendo en la pantalla ahora Y así con las demás cosas, seguramente el 27 de marzo o alrededor de esa fecha Vaya a poner las skins de titanes Y así con las demás cosas que deberían llegar WN a la actualización Me va a llegar a bien temático como siempre Como cada actualización que hacen con colaboraciones o web de base de élite o cosas así Nuevo lobby obviamente, se ve lo guay de las cosas de Ataco Titan Están las cajitas, supongo yo que eso ahora lo... si eso ahora lo drop sale Ellos son el ataque titán ¿Para de qué? El ataque... El titán de ataque Y Rainer, el acorazado Aquí, algunas tropas usan trajes especiales para pelear Aquí se ven dos personajes con el traje... si no me equivoco Es el de la legión, vale, pero el café es que no me acuerdo... Si no me equivoco era la de reconocimiento Es la de exploración inculto feo Bueno, la cosa es que es la chaquetita café Que llega como hasta por aquí, como hasta las costillas nomás Y con el loquito atrás y el pantalón otra cosa Y supuestamente esos que están ahí son Levi y Mikasa Supuestamente Obviamente no se van a aparecer, vale, lo que estaba hablando de Free Fire Y aparte también depende del personaje que tengáis O sea, esto no sé si serán... No, no creo en realidad, no creo que sean nuevos personajes, ni cagando Así que solamente van a ser los trajes Y creo también dicen por ahí, porque he estado leyendo, pero no sé si es verdad esto Que estos trajes que están viendo acá a lo mejor puedan ser del pase élite Pero no tengo ni idea Eso no lo quiero confirmar porque no sé Van a meter estos trajes porque ya están en el juego Ahora vamos a ver unos videos igual Las nuevas skins también de la P90 Y la escopeta M10-14, vale, la que todos usan, con la que todos hacen cabeceros Y con las que todos me matan Estas son las skins La skin de la M10-14 está... Yo, en mi opinión Creo que esta es la mejor skin de armas en Free Fire que hay O sea, aquí mira la weón No hay ninguna skin que sea tan bonita como esta weón, eso está increíble weón Y la P90 vale que hay ampas Para variar, la P90 ya es simple y mucha skin mejor que esta Igual no está mal, vale, se ve el colosal ahí como que fuera a pescar a alguien Está bonita, pero la de la M10-14 está increíble, o sea Aquí está la skin Del supuesto Levi que dicen Igual si se fijan el pelo y todo es igual al Levi Miren el plano extraño que tiene Obviamente es un personaje normal de Free Fire Ahí pueden ver lo que viene, o sea, viene la chaqueta Lo que es el pantalón con la cosita café esta de aquí, las botas y el pelo Aquí está la otra que vendría siendo como mi casa entre comidas también Igual, o sea, tiene el mismo pelo y todo, hasta la bufanda O sea, en teoría es mi casa, o sea Ahora Bueno La skin de Titán de ataque La de Eren Hermano En mi opinión Es primera vez que veo que Free Fire Bueno, lo de Karen en realidad Hacen bien las skins, o sea, en una colaboración por ejemplo Bueno, la de Saitama también estuvo bien No estuvo mal O hubiese sido bacán que hubiese metido el personaje con su cara y todo, pero no Bueno Para la Monster Unas mochila y cosas así Cosas que tampoco están relacionadas con esto Y estas skins No sé en donde van a salir He visto que van a salir en ruleta He visto que van a salir en tienda misteriosa No, lo otro que he visto es que también Estas skins se van a poder conseguir a través de un evento Una cuestión así Así como Un evento exclusivo para estas dos skins No sé si va a tener que juntar cosas también O algo así Esos chicos Obviamente aquí tampoco mostré todo Porque hay más cosas que a lo mejor no la he visto Y no lo tengo ni puta idea De hecho, les voy a mostrar el trocito Donde vi que salía que el 27 de febrero sea el Es... 27 de febrero, la 27 de marzo Es la actualización Para que vean que de verdad lo estoy haciendo en serio Y no es fake Y ahora chicos los dejo No olvides suscribirte Y dejar tu like Se agradece un montonazo el apoyo Pero antes de irme Quiero que me respondan algo ¿Team Alianza? ¿O son yageristas? Se los dejo ahí Puedes estar atentos a los comentarios ¡Suscríbete!